Ya estamos de retache y estoy a bordo de este nuevo Cascadia DD16 La verdad es que esta impresionante Y desde aquí vamos a ver la entrevista con el piloto José Mesa Tiene solo 18 años y ya participa de navegante en la carrera Panamericana Vamos a verlo Hola amigo, tu nombre por favor ¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad? Soy Enrique José Mesa Reynoso y tengo 18 años Oye, dígame qué experiencia tienes corriendo ya en rallies Y llegar a esta etapa que es la Panamericana Un sueño de mucha gente y tan joven como tú Sí, es un sueño hecho realidad Toda la experiencia de la carrera Panamericana y pues todo el proceso que nos ha llevado aquí Desde hace un año que empecé en esto del rallismo Que logramos conseguir el campeonato del grupo 2 y campeonato de ratos Y ahora pues parte de esos logros y de todo el empeño del trabajo del equipo, de mi familia Pues hemos logrado estar aquí en la carrera Panamericana Oye, ¿se sacrifica uno mucho por esto? Sí ¿La escuela, los amigos, todo? Escuela, amigos y lo que lleva todo detrás El trabajo al coche semanas, meses antes Trabajo físico, de dejar muchos tonos por la carrera Por esta experiencia que realmente estoy totalmente dispuesto a vivirla Oye, ¿ya habías pensado antes correrla? ¿Te habías imaginado llegar a correrla? Eh, sí, obviamente pues siempre he querido correr la carrera Panamericana Más realmente el hecho de poder decir Voy a correr una Panamericana Es posada hace pocos meses No fue de hace un año, fue de hace dos meses ¿Pero tu papá era corredor y lo seguiste? ¿O quién te invitó? ¿Cómo lo hiciste? Realmente yo empecé a correr el mismo año que mi papá empezó No voy a correr mucho a la par Por un bocar que le regalaron a mi papá Que yo, que lo regalaron para mi Mi papá corrió su primera Panamericana Él lleva cuatro carreras Panamericanas Y este año me cedió el lugar Perfecto, pues te deseamos lo mejor de las suertes ¿Qué consejos le darías a los jóvenes como tú? Realmente ningún sueño es imposible Todo se puede buscar Siempre hay una manera para encontrar lo que quieres Solo lo que hace falta es ese sueño, esas ganas Y trabajar por ello Perfecto, te felicito Tu nombre completo nuevamente Soy Enrique José Mesa Reynoso Gracias, felicidad Muchísimas gracias Nos seguimos aquí en el taller de servicio de Caminos de Oaxaca Y yo así que hecho la madre Vamos a ver a la navegante Laura Damirón Que viene desde Francia Y nos dio una entrevista en el centro de convenciones Y yo dije, vamos a ver a toda velocidad Amigos de Máxima Velocidad Nos encontramos con Laura Damirón La navegante excelente Que ya le han visto correr en varias carreras Cuando me encantan ahorita Y yo también me encantan ahorita Sí, feliz de estar con la comunidad Y participar más de esta carrera Y también con la escritura Feliz de estar aquí contigo Muchas gracias Ahorita, es un honor para mí Oye, Laurita, cada carrera es una experiencia nueva Con muchos días Muchos métodos ¿Cómo viene preparado para esta producción? Creo que este año vengo más tranquila en el sentido Ya aprendí mucho En las cuatro últimas carreras que he hecho Y yo creo que vengo más tranquila Sé exactamente qué tengo que hacer Vamos más focados Más controlados Yo creo que el control de toda situación Es una ventaja muy grande Para lograr llegar hasta el final Porque ya sabemos que Sí, que gana el mejor Pero ya sabemos que tenemos que tener paciencia Control de todo el tiempo Porque el año pasado estábamos ganando Pero no Pero bueno, estamos aquí con mucho gusto Y muchas ganas Vamos a ver Vamos a nos divertir ¿Sí? Y beso a todos Que beso para todos los pilotos y copilotos Que van a participar Porque sí necesitamos de muchas venzas Mucha paciencia Sí Oye, bueno, oye Estás haciendo estrategias que llevan Como tú dices Hasta que toquen la bandera cuadros Sí Cuales me sigan Sí Todo puede pasar ¿Cuál es perfecto? En la última etapa Ha habido cambios Claro, entonces Fájate de Iván Creo que no se va a decir Que se divierta Que termine Que no salga bien Porque No hay que poner un pie en el suelo No hay que poner un pie en el suelo Si no puedes un pie en el suelo Termina la carrera Y ya no puede hacer Las circunstancias Porque A veces clima El mejor El mejor El mejor El mejor Nunca sabemos Aquí el objetivo número uno es llegar Hasta Durango Bien Todos bien Y felices Porque la verdad Esta carrera Es la experiencia que compra No es el trofe Por la experiencia de vida Nos tiende a cada vez que participamos Conocemos tanta gente linda Y vemos que la verdad La experiencia El convivio La evolución de uno Es lo que vale la pena Muchas gracias Muchas gracias Espero que Te vaya muy bien Te deseo a mi esposo Que yo vaya muy bien Y que sea lo que busco Si Muchas gracias Gracias a ti Máxima velocidad Un gran beso Y nos acompañe En esta carrera Muchas gracias Muchas gracias Máxima velocidad Estamos en la parte trasera De nuevo Cascadia DT16 Y desde aquí vamos a ver Una entrevista Con la Cecilia Fernández Ella corrió Con un trenaut rojo Es un gordini Por supuesto Vimos muchas mujeres En la competencia Muy bien por ellas Y vamos a ver el video Hola muy buenas noches ¿Su nombre por favor? Cecilia Fernández Señora Cecilia Platíqueme ¿Cuantas veces ha corrido Usted en la padamicada? Esa es la segunda vez Es la segunda vez ¿No? Corre con este Renault Gordini La vez pasada ¿Cómo les fue? Bueno Fuimos tercero De nuestra categoría ¿Y terminaron la carrera? Sí Oiga ¿Y es divertido Ir en este coche? Sí, muy divertido Es un poco peligroso Sí, claro Es más divertido Es muy bonito Me imagino que no alcanza Las velocidades Que alcanzan los coches grandes Pero Pero Somos la categoría Más chiquita Pero participar Estar viviendo La experiencia Todo eso Hace muy padre ¿No? Muy muy padre Platíqueme ¿Quién es tu navegante? ¿Y qué es usted? Mi navegante es mi esposo Ajá Yo soy la copilota Soy la que leo toda mi libreta de ruta Somos pocas mujeres en la Panamá No sé, ya he visto varias ahorita Pero bueno No somos como 10 a lo mejor Sí, a lo mejor No somos muy representativas Y a veces Pero es muy importante ¿No? Que estén las mujeres también en el automovilismo ¿No? ¿Cómo nació su pasión por esto? Contagiada Mi marido es un loco Y pues uno se contagia Y pues uno se contagia Que bueno, que bueno Pues me da mucho gusto conocerla Y espero que este año Le vaya Campeón en regularidad Ah, también es campeón Ah, pues A ver ¿Cuántos años ya tiene corriendo entonces? Como dos años Dos años Ya más en serio Pero Es campeón en regularidad Como novato Como navegante Como experta Porque mi marido es experto Entonces yo entro como experta Pero Soy más probata Perfecto, bueno Pues le deseamos lo mejor este año Que le vaya muy bien Y muchas felicidades Hasta luego Un carrazo, eh Un carrazo